Llegó el día, llegó la fecha, porque la verdad que después de tantos años, de tanto insistir, de idas y vueltas, se logró algo que se buscó con tanta... Fue una pelea dura, en soledad y difícil de llegar hasta donde llegamos. Lo que va a pasar el día 6 es una audiencia que se llama audiencia de prueba, donde todas las partes pedimos... Presentan. Claro, la Fiscalía pidió testigos, que son todos los que están en el expediente. Nosotros pedimos, no solo esos testigos, sino alguno más, y pedimos la reconstrucción del hecho, de dos hechos. Uno, donde estaba Diego, donde falleció Diego, para que el tribunal, porque esto no hay jurado del tribunal, vea con sus propios ojos cómo lo tenían a Diego. Y otro, la reconstrucción del día que lo operaron, que hubo tantas idas y vueltas. Que este era un médico que lo operaron, dónde estaba Luque sentado. Que se hizo pasar por el que lo había operado, cuando en realidad no lo operó. Mario, y los audios y todo eso, los whatsapp, todo lo que trascendió, ¿eso también se presenta como prueba? La fiscalía lo puede tomar o no, porque supuestamente a veces se usan como excusa como trascendió la prensa. No, no, en el caso este, como fue la apertura, fue por una pericia oficial, hecho por peritos de la corte y de policía científica, con lo cual eso no está en discusión. Lo que se va a discutir el día de la audiencia es los testigos que todos propusieron, algunos propusieron distintos testigos, ¿qué se va a tomar en el juicio oral? ¿Puede haber una ampliación de prueba que alguien haya pedido y que el tribunal le pueda hacer lugar por algo? Acá lo que hay que hacer es... ¿En ese caso se cambiaría la fecha entonces? Todavía no hay fecha de juicio. ¿Qué fecha es para presentación de testigos? De prueba, de toda la prueba. O sea, se puede presentar alguna y pedir alguna medida auxiliar que se hace en un plazo muy corto y recién ahí, después el tribunal va a fijar la fecha de juicio. ¿Cuánto tiempo aproximadamente? Y la fiscalía entendió que si van a necesitar 30 jornadas, 30 días, yo entendí que van a ser un poco más, 40, pero ¿por qué? ¿Por qué? Porque hay tres querellas y la fiscalía más ocho defensas. O sea, cada vez que vaya un testigo a declarar, las preguntas que le van a hacer es un montón. ¿Y quiénes se van a encontrar ahí cara a cara? Todos, es presencial. ¿Quiénes son todos? Todas las partes, normalmente en estas audiencias acompañan las partes y en algunos casos hasta pueden excusarse de ir porque como es técnico y van a estar los abogados. Pero vamos a ver a Luque. Deberían estar todos. A la psicóloga. Deberían estar todos. A Motla. En mi caso, que soy querellante, voy yo. Claro. Los chicos no van, los hijos no. No, porque a lo mejor, viste que eso también es decisión de cada uno. Por ahí si quieren ir a escuchar, no. Podrían ir tranquilamente. Además, también hay que decidir dónde se va a hacer el juicio. Claro. Porque yo soy partidario que estas cosas, y creo que la sociedad necesita saber cuando la gente sepa lo que vivió Diego. Oral y público. Es oral y público y con lo cual tenés ocho defensas, tres querellas, la fiscalía y va a haber 400 periodistas acreditados. ¿Y qué no sabe la gente de lo que vivió Diego, de lo que usted acaba de decir recién, que pueda contar? Lo que pasa es que es tanto... Yo he tenido juicios donde se ha condenado a un secuestrador por dos audios. Y acá hay más de 130.000. Entre WhatsApp y audio. ¿130.000, dijiste? 130.000. Con lo cual, yo pedí que se reproduzca todo en el juicio oral. Claro. Obviamente no creo que me hagan lugar a todo, me van a hacer lugar a un montón de partes. Porque cuando el tribunal escuche la forma despectiva que Luque trataba a Diego, o los audios que... Que los escuchamos. Sí, sí. También, pero una cosa es que lo escuche la sociedad, otra cosa es que lo tiene que escuchar el juez. Porque el juez no sabe... Porque es una prueba, eso deja en evidencia el trato de esta persona, ¿no? Sí, y que no voy, y que estoy acá, que vaya otro, y que iban, entraban cinco minutos. Y el no cuidado, que es lo que juntan. Yo quiero que la enfermera me indique dónde estaba sentada en el lugar, por eso la reconstrucción, y dónde estaba Diego, y por qué no la dejaban entrar, y quién no la dejaba entrar. Claro, que se diga, que se ponga nombre y apellido, ¿no? Pero claro. Tal cual, es la única forma, es la única manera. Porque cuando el tribunal vea lo que todos vimos y lo que todos sabemos, obviamente el entorno de Maradona va a entrar en pánico, porque hay que investigar todo eso. Pero hay una que, a ver, hay unos audios que son muy fuertes, todos son fuertes, pero hay unos que, no me acuerdo quién, recomienda internarlo, y dicen que no, y no lo quieren internar. No, no, es más, no lo quieren internar porque en uno de los WhatsApp... Porque si no lo perdemos, lo dicen que pierden la plata. Claro, perdemos la plata. Es claro. Dicen, no dejes que lo internen porque si no perdemos la plata. Y el otro le dice, no, quedate tranquilo que yo convenzo a la familia de que no lo internen. Claro. Y se hace una reunión donde está la grabación y se escucha a esta persona contándole a la gente, tratando de convencerlos de que no lo internen, claro, y por eso hacen la internación domiciliaria. La sensación que da, perdón, papi, es como de un abandono total. O sea, yo recuerdo esas imágenes que se vieron posterior a su muerte, donde lo tenían, porque es así. Y digo, ¿cómo nadie de toda esa gente que decía amarlo, hacia las cámaras, no estoy hablando de la familia, hablo de ese entorno del que usted habla, ¿cómo lo dejaron así? ¿Eso fue un abandono de personas? Yo creo que es más grave y la justicia también, por eso no los acusan por abandono de personas, sino por homicidio. Si fuera abandono de personas, sería hasta cinco años de cárcel, acá en este caso lo están acusando de homicidio. Sí, me expresé mal. Simple, con dolor eventual y la pena es de 8 a 25 años. Ahora, ¿y eso está premeditado lo que hicieron? ¿Se puede probar eso? Si es que así fue. Yo creo que solamente con los WhatsApp, olvidémonos hasta de la pericia médica, que es contundente. La pericia médica es clara en cuanto a lo que pasó con Diego. Pero supongamos que nos manejamos con los WhatsApp y con los audios. Está claro que ellos sabían que a Diego se les iba a morir. Y la firma del documento, doctor. Sí, firmaron la externación para... O no, eso también sería una evidencia, porque realmente se falsificaron, porque dice que firmaron un lugar donde no estaba. Digo, hay un montón de cosas que son, por lo pronto, para cuestionar. Desprolija, sí. Claro, desprolija y que vos decís, ¿quién hizo esto? ¿Cómo pudieron hacer esto? Me parece que, digo, hay muchas cosas que, por eso, para mí me pasa algo con el caso Maradona, siempre que lo tratamos, es que uno lo ve desde este lugar, y obviamente no somos un tribunal, simplemente estamos tratando de analizar. ¿Cómo puede ser que esto no se haya condenado? ¿Cómo puede ser que la justicia no haya tomado...? Bueno, vamos a ver ahora qué sucede. Mirá, el otro día vinieron de un medio alemán, que sigue mucho el tema, hicieron varios documentales ya, y la conclusión fue si en Argentina podés matar a Maradona. Y no pasa nada... Claro, ¿qué podés esperar? ¿Qué podés esperar con los demás? Y eso es la verdad. Si tenés plata, acá podés matar a Maradona y no pasa nada. Quería hacer una pregunta. Flor recién dijo, ¿no? Que, bueno, firmaron la externación. Ahora, ¿quién firma la externación y quién se hace responsable de ese paciente? Porque cuando vos firmás... En este caso está aprobado... La salida de un paciente que está crítico, alguien tiene que hacerse responsable. Sí, sí, se hicieron personales de los médicos, Luque y Kosachop, por eso están en la situación que están. Por eso, digamos, ya con esa firma y después se les muere el paciente. Sí, aparte de que la excusa era que él... Y además no hay ningún elemento de una externación domiciliaria, no había nada para controlar a Diego. Y la comida que le daban era toda contraria a lo que él tenía que hacer. No se lo trató nunca de su problema de corazón. Y las condiciones en las que vivía, Mario, le daban alcohol, le daban porro. ¿Te acuerdas ese Charlie? Sí, sí. Le daba alcohol y le daban porro. No, no, no solo eso, y le daban medicamento dentro de la cerveza. Claro. En vez de darle el café con leche a la mañana, le ponía una cerveza corona con medicamento. ¿Cómo sentía que era adicto y que se tenía que recuperar? ¿En qué cabeza cabe? Yo lo que no puedo entender y nunca lo voy a entender de un montón de casos que pasan en Argentina es cómo, en este caso, los médicos que tienen un rol de mucha responsabilidad, Luque, la psicóloga, sigan tratando pacientes. Es algo que mi cabeza no comprende. Y, mirá, cuando la justicia es tan lenta, deja de ser justicia. Eso es lo que sentimos los ciudadanos a pie. Cuando ustedes recordan, yo estuve tres años para llegar a esta etapa en Soledad, donde primero pedíamos, yo salí ese 30 de noviembre y decí, esto es un homicidio. Y te trataban de loquito. Obviamente, y me atacaron muy duro durante tres años y lo siguen haciendo en un montón de cosas. Pero por ahí yo tengo la convicción de seguir, porque prometí que iba a llegar hasta el final y voy a llegar hasta el final.